¡Quieres romper el camote! ¡No se cae el gigote! ¡La ayuda, pide una ayuda para sus pobres criaturas! ¡Quieres de calentura y la paz a la hermosa! ¡En la casa está bueno, porque si no pierdo con herida! Cada 2 de noviembre en Zacatecas, niños, niñas, adolescentes y adultos por igual salen a las calles a pedir el muerto. Una tradición que tiene mucha fuerza, ya que año con año es de las fechas más esperadas para todos. Al oscurecer, familias enteras se disfrazan y tocan las puertas de casas y negocios, entonando la canción ya conocida por todos y que cada vez tiene más agregados, pero no pierde su esencia. El origen de esta tonada se remota al siglo XIX, en donde al fallecer una persona, los deudos tenían que pedir apoyo a la comunidad para enterrar a sus muertos. Lo que se hace es una rememoración precisamente a aquellas costumbres en las cuales se solicitaba para enterrar a los difuntos, se solicitaba cooperación de todos los vecinos y aparte cuando iban los deudos al funeral, se les daba a alguna edad y iba a comida o algo. Y entonces el día de mayo pues así es como se hace, los niños van pidiendo dulces, o los jóvenes también van pidiendo dulces, van pidiendo, antes era dulce de camote, dulce de calabaza y bueno ahora ya son dulces industriales. En cada estado de la república se tiene una costumbre diferente para pedir dulces. En Zacatecas y Jerez son canciones muy particulares que pasan de generación en generación. La versión jerezana varía desde su entonación hasta su letra. Posterior a entonar estas canciones se les da dulces o mejor conocido se les da muerto, pero en algunas ocasiones no es así, por lo que se debe bendecir o maldecir la casa por la acción que se haya tomado. Y si les daban entonces ya decían, esta casa está bendita porque si nos dieron comidita, o si no pues en esta casa está embrujada porque no nos dieron nada. Durante esta festividad se ha perdido la costumbre de llevar alimentos y bebidas a los difuntos a los panteones, por lo que ahora se colocan altares. Sin embargo, la esencia de esta costumbre era la convivencia con el espíritu de los familiares o amigos al ingerir los alimentos que se dejaban en las tumbas. Y antes cuando se hacía el reparto en el panteón mismo, era que ya después de que los muertos llegaban, se comían la sustancia y dejaban lo demás, entonces se repartía entre los familiares y era una forma de convivir entre los muertos y los familiares. México es rico en costumbres y tradiciones. Cada estado las enriquece. Es el caso de Zacatecas, que cada 2 de noviembre se pide el muerto por todas las calles de Canterra y Plata. Con imágenes de Luis Ángel González, Guillermo Solís, Meganoticias.